donde se le escucha a Soler decir que los que estaban luego son corruptos, que los que vienen también, los que están ahora, y que los que van a venir, que no hay luego caso que hacer, y que ellos le van a decir a él si sí o si no. Tenés que darle un corte a esto, o si no, no vas a terminar nunca, y este pues es tu dinero. Fíjense cómo usa toda la psicología para convencerle que entregue hasta lo que no tiene para algo que absolutamente le va a dar otro audio, Martín. Hay gente que tiene que ir a verificar dónde están, creo que encima del metro, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo pueden optar? Porque hay un lugar para acostar 170 kilómetros, pasar por tu propiedad, y ahora hay casetas con guardias. Sí, sí, ese es mi encargado. Ah, estoy encargado. Pero yo lo puedo llamar ahora y le puedo habilitar para que pase, si no hay problema, don Carlos. Dale, Ana, por favor, ¿sabe qué es lo que yo quiero, Albino? Sí. Voy a ser sincero, porque soy mi amigo, y por eso quiero sacarte todos los documentos y después pones 10 casetas y que te chupen el huevo. Justamente... Ahora lo que quiero es que haya problemas, porque se están boreando. Sí. Entonces lo que yo le dije, no, yo voy a hablar con él, quédense tranquilo. Quédense, ahí era el retorno. Te cuento por qué justamente el fin de semana nomás yo itale eso, don Carlos, porque viste que yo no tenía mi adjudicación, pues él me sacó, entonces yo estaba preocupado de dejar la puerta abierta ahí también, ¿verdad? Sí, señor. Esa era mi preocupación. Perfectamente. Pero ahora te habilito, ya te habilito ningún problema, ¿entendés? Dale, Albino, yo ahora mismo entonces me voy a decirle que puede pasar por ahí. Yo, ¿sabe qué? La otra semana solucionamos todo y después pones lo que quieras. Perfecto, te agradezco. ¿Entendés? Ya vas a estar tranquilo. Perfecto. Vamos a solucionar este tema. Estamos. Gracias, don Carlos. Hablamos. Dale, gracias a vos. Siguiente audio. Ya Iván Camino. ¿Qué es eso, don Carlos? Para, pasamos. Ya va a estar documento de dejar sin efecto la desestimación, que es lo primero que yo le pedí. Exactamente, perfecto. Y de ahí vienen esos expedientes para que se haga la liquidación final y ya va para título. Excelente. Eso, así como yo quería. No, por eso, por eso. Yo me comprometí contigo, por eso tendría que ayudarme con esto. Ya. Viste que yo no estoy completando lo que todavía, por eso nomás no... Ah, bueno, pero yo te aviso nomás que para el viernes ya va a estar ese... Un documento de ataque es el paso previo. Así se vuelve el expediente, ese ya es su normalidad. Exactamente. Eso es lo que yo te iba a pedir personalmente ahí, ¿verdad? Porque sin ese, pues, no podemos avanzar nada, pues. No, 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 no. Ese para el viernes va a estar ya. Perfecto. Me parece bien. Así que avísame cualquier cosa, Alvino. Yo te mantengo alta. Te agradezco y te estoy manteniendo al tanto. ¿Estamos? Dale, querido. Gracias, hermano. Te mando un abrazo. Igualmente. Chao. Estaban desesperados por sacar ya la anulación porque eso... ...